Venga cuidado por favor, yo solo busco lo mejor Quiero entortillar esta plan, no se equivoquen bautador Estás de hablándole a un señor, déme tortilla esta plan Venga cuidado por favor, yo solo busco lo mejor Quiero entortillar esta plan, no se equivoquen bautador Estás de hablándole a un señor, déme tortilla esta plan Visito a los grupos a cantar ¡La, la, 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 la! Quiero tortilla esta plan